Hola amigos de Deportivisimo, mi nombre es Omar Cruz y hoy quiero contarte acerca de dos ecuatorianos en el balompié español. En el submarino amarillo se encuentra Pervis de Estupiñano. Giovanni Lo Celso, un jugador argentino de importante trayectoria que milita en el cuadro del Tottenham, podría ser trasladado al Villarreal. Si regresamos de internet, ya se da esa negociación como un hecho. Faltan detalles y dentro de estos detalles está que nuestro ecuatoriano, Pervis, sea parte de la negociación para abaratar los costos. Se ha cedido al Tottenham, Lo Celso llega al submarino, evidentemente algún tema de dinero de por medio, pero abarata la transacción. ¿Qué opina el ecuatoriano? ¿Se quiere ir del Villarreal en donde es titular, en donde llegó muy lejos en Champions? Bueno, el Tottenham también tiene lo suyo y pues tiene torneos internacionales y en la Premier ha estado en media tabla, intentando siempre participar en Europa League y si logra la Champions. Ese podría ser el traspaso. Veamos si termina de darse esta negociación. Por otro lado, está nuestro compatriota Gonzalo Plata. Su técnico, Pacheta, ha apuntado que está lesionado, por eso abandonó un partido amistoso, el último que jugaron. Espero una recuperación. Bueno, nos deja un titular, eso sí, porque en su comentario señaló que él está lesionado desde los partidos de eliminatorias con Ecuador por un esguince mal curado. Si bien no es algo grave, prevé tenerlo parado al jugador, que se recupere en un 100% de este esguince y posteriormente lo tenga en plenitud de condiciones para el comienzo de la liga y el resto de partidos en España. Esto con el Valladolid, evidentemente. Así que, dos ecuatorianos, uno lesionado, el otro que podría dejar España e ir a Inglaterra. Les estaremos contando, ¿qué opinan también ustedes? Pervis debería aceptar, debería dejar el fútbol español para irse a Inglaterra. Y en el caso de Gonzalo Plata, evidentemente, también esperamos su recuperación. Para ustedes, desde Quito, Omar Cruz.